muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de androide vamos a empezar aquí eligiendo el servidor, vemos que solamente tenemos uno disponible así que seleccionamos y ahí comenzamos, vamos a elegir el personaje, vemos que nos dan ataque gemas 4%, vida más 5% y defensa más 4%, que va a girar del ataque, chus, introducimos nuestro nombrecillo, vemos también el ladito de vapor no aleatorio y ha cogido el nombre sin problemas, ya estamos en la pantalla principal, tenemos el check in, eventos, podemos reclutar también por aquí, de hecho ya nos mandan a reclutar, primera reclutación de gemas, nos vamos a dejar aquí uno gratis a ver que nos da, un camioncete de 3 estrellas, V2 Rockets, tenemos aquí 5 gratis al día también de lingotillos, pero por el momento no nos dejan, dice que vamos a modo campaña, vamos a ir a nuestra primera batalla normal, vemos ahí los enemigos, posibles dropeos, aquí vemos los huequitos para poner las tropas, ponemos a las 3 personas que tenemos, entonces ahí se desbloquea el cuarto hueco a nivel 3 y ya a nivel 15, poder de ataque total, 1696. vemos el tiempo de carga muy rápido, un segundín, y ya entramos en el campo de otra y con el tiempo que queremos para completar la dungeon y el número de etapas, en este caso velocidad, la velocidad por 2 se puede poner a nivel 4. ahí tenemos los aliados, y ahí estamos, completado. nuevo nivel, y para la siguiente, nos van directamente a la siguiente batalla, pues ahí entramos. estas ya son dos etapas, y tenemos aquí una habilidad, bombardeo, elija la tropa, y selecciona a la siguiente batalla, y ahora lo ponen tal y quieran pegar, a los que están volcados. la habilidad lista, arrastramos, seleccionamos el área, ahí lo ponemos. eso se ha quedado muy fácil. siguiente batalla, de enemigos, había visto, la verdad, tanta buena. completada la dungeon. ya seguimos a nivel 3 seguramente, con lo cual desbloqueamos el siguiente batalla. vemos ahí, no, no hemos llegado, por poquito, pero no hemos llegado. tropas. vemos que tenemos aquí para poner el equipamiento, ahí se lo ponemos, poder más 61, y aquí podemos también upgradear el equipamiento. en principio no se están diciendo aquí que podemos upgradearlos más, pero el tutorial nos deja y por el momento solamente podemos hacer lo que hice el tutorial. vamos a ver. esta ha sido muy fácil. ahora si subimos al 3, desbloqueamos así el huequito, nos dan nuevas tropas también. otra vez el tanquecillo. Army Ugrane. veamos aquí para dar la experiencia, podemos ponerlo hasta nivel 10. estos tenemos 2. y ya se pone al tope. ahí lo subimos de estrellas. ya tenemos este de 2 es 3, este de 3. siguiente combate, déjame poner el siguiente aliado. parece ser que esto ya hemos completado aquí el tutorial, con lo cual vamos a ir reclamando. check in. vamos a poner aquí todo al tope, no se porque me sigue saliendo aquí el check in. ahora es ahí. eventos. recompensa diaria. recompensa por BIP, en este caso BIP 0. y pack de descuentos. vemos por 500 gemillas, tenemos 200 y pico, no nos da aquí para nada. intercambiar objetos. intercambiar objetos. nada, por aquí. merit. reclamamos. centro de reclutamiento. a ver que nos da esto. uno básico de una estrella. reclutar otra vez, nos costaría 10.000. yo prefiero hacer de 10 en 10 para reclutar de oro. para que con suerte nos den algo útil. luego tropas. vamos a ver si podemos aquí gradear alguno. BIEU. este que es el mejor de todos. ARBIEU grade. quizá por este. y usamos los pequeñitos todos. a nivel 20. skills. se desbloquea nivel 20. y detalles. nada. equipamiento. creo que no tenemos nada. si no nos habían avisado. hemos usado toda la experiencia con lo cual aquí no podemos gradear ya nadie más. merit. 5 libritos más de experiencia. vamos a seguir con las batallas. venimos aquí a por la siguiente. damos a combate. y ahora el que tenemos aquí luego hueco. el siguiente con más poder de ataque viene siendo este de aquí. y yo quitaría estos. y pondría casi mejor a este de aquí. y a por la batalla. una única etapa. y nos revetamos a la realidad. para nada. vemos como cae fácilmente. nuevas tropas. nuevo nivel. Seguimos para adelante Y vemos que las nuevas tropas Son exactamente iguales Son exactamente iguales Si las dejamos Dos etapas esta vez Esto que nivel era Ya se lo podemos poner aquí por dos Si que va rápido ahora esto Habilidad lista Pero eso es por aquí La conversación cilla por el medio La conversación cilla si que no va de por dos Refuerzo Ya habrán sabido necesarios Pero que si Ya hemos quedado todos por atacar a los helicópteros Parece ser Nuevas tropas Aparentemente podemos aquí mejorarlos A ver Vamos Aparte podemos mejorar también aquí la ermita No sé hasta qué nivel se podrá poner Hasta ahí Nos hemos quedado sin materiales Regresamos Y aquí no le podemos poner nada Y más mejoras no podemos hacer Tenemos ahí 578 de poder ataque Le he mejorado ahí un poquito ¿Cuál era el otro que tenía el arma? Este no era Eras tú creo Un lot no Equipamelo Y quiero que me lo equipase O grande Nada Hasta ahí Llego Ah por la silla Que también tenemos ahí En el mérito Para reclamar Ahora no tenemos mucho Poco a poco lo vamos gastando Support You have no deployed drops or skills Ah vale Podemos poner aquí tres también Pues ponemos aquí uno otro Y otro Es que tenemos una Y ahí no Victory Esta ha sido muy rápida Tenemos que llevar siempre pistoleros Para acabar con los helicópteros estos Si mandamos solo tanques No los podemos tirar abajo Que ya es raro que un tanque no pueda Tirar abajo un helicóptero Pero es lo que hay Ahora se han sido Todas las batallas pequeñitas Hemos hecho una etapa Y las estamos completando todas Rápidamente A otro nivel Has ganado suficientes puntos Para promocionarte Pues nos promocionamos Nueva habilidad desbloqueada Mérito Tenemos aquí para reclamar A ver si llegamos a las 300 gemillas Hacemos aquí la invocación Ah mira Para mejorar el equipamiento Podríamos ir a las tropas Vamos aquí a Cayo Este A ver hasta donde podemos ponerlo He evolucionado Hasta llegó Ya no da para más Vale Con lo cual Salimos aquí Salimos Y el otro soldadito Tú no eres ¿Dónde está el otro entonces? Es este de aquí Sí Aquí me utilice No nos va a dar para mucho Pero lo subimos un puntito más Siempre ayuda Más méritos Mira Nos da un montón más Podemos ir Ugradeándolo todavía más Ahora vamos a seguir Ugradeándolo Ya que nos deja Para mí Pea Gear HP Teredata Parece que la bolsa Esta no le sirva a nadie Y el equipamiento Ya lo podemos Ugradear Todo directamente Desde aquí Solo que ahora piden Burradas para ser equipados O sea Para ser upgradeados Ya nos hemos quedado sin oro Ya nos hemos quedado sin oro Nos toca entonces la siguiente Debería de hacer un poquito más de daño Y tal Podemos perder Ahora dos habilidades También Sabemos que También consume más Tenemos ahí 25 25 2 Y tal Eh Para la que hago valido 1 Esta no Pizarla por el momento Vamos a esperar La guardamos Para la siguiente Mándamela por aquí Buena limpieza Que ha hecho ahí Y en principio Ahora nada más Nos vemos Chavales Chavales Chavales